El Señor te puede hacer de nuevo Alguien mucho mejor de lo que eras antes Esto es Desde el Silencio ¡Canten conmigo! Cuando todo termina Sientes la soledad La impotencia en el pecho Te reprime el gritar Todo tiene su tiempo Y si hubo un lamento Terminará Si mordiste hasta el polvo Ese es el momento De volver a empezar Pero desde el silencio Una voz gritará Ustedes Desde aquí Por tu cuerpo en la guerra Tu supo en la tierra La batalla es intensa Por tu renova tus fuerzas El Señor renova tus fuerzas ¡Arriba! ¡Arriba! Te niega cada oportunidad Y recibes de todos iras y hostilidad Con tu mano en tu pecho Llama sobre tu lecho por libertad Más arriba del cielo es atento el eterno que escuchará Y que desde el silencio una voz gritará Tu cuerpo en la guerra Tu sudor en la guerra La batalla es intensa Dios renueva tus fuerzas Tu sudor en la guerra La batalla es intensa Dios renueva tus fuerzas Dios renueva tus fuerzas Oh, tu cuerpo en la guerra Tu sudor en la tierra La batalla es intensa Dios renueva tus fuerzas Dios renueva tus fuerzas Dios renueva tus fuerzas Tu cuerpo en la guerra Aunque no queden fuerzas Aunque no queden fuerzas La batalla es pintados Dios renueva tus fuerzas Dios renueva tus fuerzas E saber si das Y nada, el de la guerra ¡Dezo podríasyas llueva tus fuerzas! Dios renueva tus fuerzas Pedro golpes Dios renueva tus fuerzas Gracias.